¿Qué onda famoleros? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y este es el resumen de la jornada 12 de Gritan México y el gol de la jornada se lo lleva Richard Sánchez de las Águilas que aprovecha el error defensivo de los Pumas y así tira un verdadero golazo. La atajada de la jornada se la lleva Gudiño de las Chivas que salva su portería con unos reflejos impresionantes. Esto fue una lástima porque no les alcanzó a los chivermanos para llevarse el partido. Torres, Torres levanta la cabeza, Torres, Quiñones otra vez se mete para auxiliar el remote. Lo hizo Julito, en el fondo está Gudiño. Qué bien Gudiño aquí, ¿no? Estudiendo un poco, ¿eh? Porque el centro es bueno y mira, recorre. El fail de la jornada se lo lleva Castañeda de Toluca que desaprovecha un pase privilegiado de Zambu con un remate lamentable. Movimientos precompetitivos, Ricardo Díaz, balón para Rubens, de tres dedos, bien dentro del área, puede ser, disparo. Apareció Kevin Castañeda, no pudo nunca acomodarse, me parece que también le complican un poco el momento. La jornada 12 arrancó con una victoria de los Tuzos, protagonizada por Luis Chávez y Eric Sánchez y se llevan tres puntos que ya comienzan a pesar. Los Bravos le pegaron a los Tuzos, a los pupilos de Javier Aguirre con tres golazos que seguramente le deben saber horrible a todo el norte del país. ...y uno que va a la media luna por parte de Rayado, se enganchó hacia adentro, tocan ahora, le pega de primera pelota, desviene a gol, gol... ...dos afuera, por parte del equipo local, llegó, rolá, gol... ...mientras tanto aparece García, cuatro que buscan el segundo palo, sale a la marca Montes, clavan el centro, el segundo poste, doble contacto, tiene que ser gol, el disparo, gol... ...sí doctor, ahora lo platicamos porque atención, llega entonces, se acaba la fiesta, ¡el disparo! ¡Gol! La fiera sigue sin ganar y lo más importante que vimos en este partido fue un gol anulado de Gigliotti y un expulsado por cada equipo. ¡Buen servicio, Colombato! A los circuitos y ya generó peligro el equipo local. Reiterativas, balón interesante, acá puede ser San Luis. Todavía la oportunidad dentro del área, puede marcar el primer tanto. Acción de balón, todo surge desde este centro que se extiende, ahí es donde le queda la pelota rebotada a su compañero Sanabria, que le mete una pelota en bandeja de plata... Con un gol de penal protagonizado por Lozano, Los Santos se lleva la victoria y le pegan a Mazatlan, para así llevarse los tres puntos y aferrarse al repechaje. Inmejorable la oportunidad, viene Lozano, ¡Gol! ¡Gol! Posiblemente el partido de la jornada. El clásico Tapatío se queda con los rojinegros, gracias a un gol de Panenka que causó mucho más que controversia. Hubo peleas, expulsados y fue un partido bastante intenso. Así que mucho cuidadito con Atlas, ¿eh? Rocha va contra Gudiño, Gudiño le habla, se prepara Rocha, observa el palo de la derecha, llega el disparo... Toluca y Querétaro nos regalaron un empate que no sirve de mucho. El diablo poco a poco se va despegando de la cima de la tabla y Querétaro hace todo lo posible por salir del fondo. Quedan pocas jornadas y necesitan volver a sumar. Este fue un partido que tuvo de todo. Goles impresionantes, goles anulados y hasta un aficionado que se metió a la cancha. No háganme eso, por favor, muchachos. Córdoba tiene espacio y atención Freire. El balón no fue tan preciso, acaban las manos de Talavera. Pero es ahí donde la velocidad de Córdoba le juega en contra. Es un tipo más para jugar por dentro, para asociarse, para jugar en corto. Richard le pegó puerta... ¡Gol! ¡Gol! Los Tigres y el Rayo no consiguieron absolutamente nada y cerraron todo en un empate que nos dejó a todos con un coraje impresionante porque nadie nos regresa esas dos horas de vida. 80, 90... Cuidado con el disparo, la tenía justamente Maragón. En ese momento, el reclamo por parte de Formiliano. Todo mundo va a protestarle al referee. Jugada que nos sorprendió a todos. Esa gran capacidad que tiene para colocar a sus compañeros en posición de remate, creo que la debe de utilizar Tigres pronto o en el segundo tiempo. Torno pronto, Javier Aquino con el balón. Centro que viene buscando a Charly González. Baja la pelota, no la logra controlar de manera inmediata. Intenta con el hispano tranquilo. Atrás Luis Maragón. Lamentablemente, no podremos poner los goles de este partido, pero aquí les dejamos los resultados y arriba la máquina. Hasta el momento, la tabla general queda así y la tabla de goleo queda así. Bamboleros, hasta aquí el resumen de la jornada 12. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba fanbolero guión bajo oficial y en mis redes sociales me encuentran como arroba mechperezoff. Yo les mando muchos besitos de amor.